Mi música los hay acompañado en esos momentos difíciles Yo era de los que cuando chamaquito Yo lloraba en la ducha escuchando música Tú hacías eso, tú tienes cara de que tú haces eso también Todo el mundo hace eso Esta dice así, dice así Si estás con ocho, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí, míramelo Que no te veo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Me da tu delay Gente que todo Yo fue el primero Si yo estás con ocho, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí, míramelo Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Me da tu delay Que antes de todo Yo fui el primero Todo esto a la mala Tuve que aprender Pensé ni cero yendo Lo que no comprendo Y todavía no olvido nada Que ella no volviendo nada Porque la edad con chica y deja a la de tierra Quería ir a la cama y se ven en el mar Pero extrañas mi cama y se ven en el mar Y ya no me amas Vení a mañar y te dan Dímelo como fecha Dímelo si es Que no haces como yo Si mi nombre Tu qué Maricado se quedó Dejuelo Que no haces como yo Si mi nombre Maricado se quedó Si yo te conozco, no recuerdo Si te veo, que ella no piensa en mí Mírame en los ojos, que no te creo Tú dices que no me hagas, pero es nada que hagas Tú dile a él, que tenía todo Yo fui primero, hermosillo Tú dices que no me hagas, tú dices que no me hagas Tú dices que no me hagas, pero es nada que hagas Tú dile a él, que tenía todo Yo fui primero